Los tres partidos que conforman la Alianza Vapor México pidieron al gobierno del Estado abstenerse de inducir el voto a favor del Movimiento Ciudadano. El presidente del PRI Jalisco, Ramiro Hernández, informó que están en proceso de integrar el expediente para denunciar formalmente la entrega de tinacos, despensas y enseres domésticos en plena veda electoral, así como presiones a alcaldes y el acarreo de funcionarios en actividades proselitistas. Estamos recabando los elementos, miren no es un tema sencillo, vamos darle el sustento suficiente a las denuncias que se presentan, sin embargo vamos a poner al conocimiento de los medios la información que se ha venido recabando en su momento sobre evidencias de la intervención de los gobiernos en el proceso electoral. Estamos en ese proceso los tres partidos. El candidato a diputado federal por el Distrito 10, Francisco Ramírez Acuña, afirmó que MC hace movimientos desesperados para detener el voto útil que representan en busca de un equilibrio en el poder legislativo. Con imágenes de Ricardo Chavarín, señal informativa, Georgina García Solís.